La tradición nacional es un trabajo conocido por un público tal vez más especializado, el lector de Joaquín B. González, pero es un texto de una fuerte pregnancia en la trama cultural argentina, especialmente en nuestra historia de la educación. Un clásico en el sentido del papel, de los efectos performativos que tuvo ese texto en las representaciones de la construcción de la idea de la nación en la Argentina, el sentimiento de nacionalidad. Es un texto muy denso en el sentido de la diseminación de temas y de cuestiones por las cuales se podría entrar. Darío hizo un trabajo crítico, introductorio, muy exhaustivo. Yo elijo un recorte acá, que es pensar la intervención de Joaquín B. González como una intervención político-pedagógica que buscó sensibilizar y producir identificación en términos nacionales. Y al hacerlo problematizó la cuestión de la tradición. La trayectoria vital de González, de 1863 a 1923, coincidió con un tiempo social y político cargado de desafíos para la Argentina. Su existencia estuvo atravesada inicialmente por el periodo de consolidación del Estado Nacional, que en 1880 se impuso bajo la hegemonía política del orden conservador. Fue un intelectual característico de fin del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que se constituyó, como dice Dalmaroni, que es uno de los investigadores que ha trabajado con González, en la dupla que se produce entre modernización y Estado. Y en este contexto surge esta figura de intelectual-pedagogo, cuando todavía no hay autonomía de campos, para decirlo, pero bueno, es como una especie de momento genético del tipo intelectual. González consideró que el proceso de modernización generaba tensiones, desajustes, desafíos, creía que era necesario hacer una reforma social, e intentó promoverla en términos multi-perspectivos. Su propuesta de reforma electoral, de legislación laboral, de cambios en el terreno educativo, son ejemplos de esa voluntad modernizadora. Su posición reformista produjo, junto a otros intelectuales, una torsión liberal dentro de una matriz ideológica conservadora. Supo dar visibilidad al conflicto social en el marco de la esfera estatal, pero su posición de reformador y su discurso no estuvieron exentos de tensiones. En la tradición nacional, Joaquín B. González manifestó una temprana preocupación por garantizar la cohesión social ante los riesgos que implicaba la modernización. Y el texto que hoy nos convoca, González lo escribió a los 25 años. Una cosa que me dediqué a hacer es a poner en números el tiempo, y si bien el tiempo se mide distinto subjetivamente y socialmente, pensar que escribió la tradición nacional a los 25 años es un hecho que a mí particularmente me impactó. Creo que la tradición nacional se escribe en un momento también de un movimiento que es de la constitución de un sujeto moral a un sujeto nacional. De algún modo González prefigura varias cuestiones que se van a desarrollar en el centenario. Y un elemento que me parece importante, y sobre el cual es el que me voy a detener un poco, es en una influencia que aparece muy fuerte en González y que también recoge Darío en el trabajo introductorio, es la influencia de Tain. En la introducción a la literatura inglesa, él toma como elementos de análisis de lo social, raza, medio y momento. Y a mí me parece que en ese contexto de tanta transformación, raza y momento son los conceptos más elusivos, más escurridizos, precisamente por las transformaciones que están produciendo. Entonces él necesita agarrarse de uno de esos puntos de esa tríada, que es el medio. Y en ese sentido, él va a producir una operación pedagógica, tornando visible a la tradición y volviéndola un objeto de conocimiento sensible. Me parece que el González pedagogo que aparece en este texto, precisamente tiene que ver con eso, con la producción de un tipo de conocimiento que es una interpelación a un conocimiento más bien del orden de lo sensible. Yo, en esta oportunidad, quisiera, en mi intervención y combinando con la de Marcelo, correr un poco el lente, o quizás más que correr el lente, quitarle un poco de zoom a la obra que hoy tenemos la alegría de presentar, para poder ver esa colección en su conjunto, tratar de pensar algunos diálogos. La determinación de un corpus textual va mucho más allá de la selección arbitraria de textos. Supone un juicio de valor, supone una subjetividad activa que selecciona, implica la identificación de los puntos más altos que esa subjetividad considera, dentro de un género literario específico. Ahí la pregunta por la existencia de un género literario pedagógico nacional, creo que es tan compleja, importante plantearse como compleja de responder, del mismo modo que uno se pregunta si existe o no la filosofía argentina. Entonces, una intervención sobre un campo, por lo menos, habría que ver si ese campo prefigura también un género literario, y ahí se produce una reconstrucción a partir de esa selección que es valorativa y que define una posición de lectura. No había ningún índice previo, creo yo, al que organiza Darío para escoger y organizar una colección con el perfil que tiene la colección de ideas. En la construcción de este corpus textual, creo yo, también se persigue algo más, identificar la presencia de modelos sociales alternativos a los existentes, acaso tallar una figura del mundo, o al menos una ventana desde donde hacerlo inteligible. Creo que esa subjetividad activa que está interviniendo en la selección de los textos está cruzada por la pregunta sobre cómo cada uno de estos autores escogidos está imaginando un mundo alternativo al que sus propias experiencias están asistiendo. El caso de la tradición nacional es, y lo planteó Marcelo con una claridad que yo no podría decir, es la de un mundo, el del 80, que está atravesado entre la promesa del progreso indefinido y la amenaza del país aluvional. Sobre la idea de archivo, a propósito de Gutiérrez, decía Nicolás Avellaneda, y cito, el doctor Gutiérrez tenía, con el gusto de lo antiguo, el amor a la tradición, y una curiosidad incesante lo llevaba cada día a descontar el caudal de sus noticias sobre los argentinos que lo habían precedido. Esta colección, creo yo, construye una noción de tradición, quiero acá jugar un poco también con la idea del nombre del libro, y de hecho no es casual que el libro que hoy presentamos lleve por nombre la tradición nacional, que es, por cierto, selectiva, al decir de Raymond Williams, pero que no por eso se cinde de un continente mayor, que es el archivo cultural argentino. Tal vez esa sería una entonación que deberíamos recuperar. Ideas en la educación argentina es una colección que no se repliega al ámbito educativo con exclusividad. Dialoga con las producciones del campo cultural, con sus corrientes estéticas, con sus agentes y sus agendas culturales, que propone una forma de transitar la vida en común. No son estos materiales que forman ideas, libros que sirven para pensar el sistema educativo argentino, sino que se abren al archivo cultural argentino y por eso tienen diálogos muy potentes. Y por eso, por ejemplo, el libro que presentamos hoy ha sido trabajado por innumerables investigadores, intelectuales, y no precisamente que forman parte del campo de las ciencias sociales, pero que no son o no están exclusivamente inscritos dentro del campo de la educación. En esta colección no se presenta una figura de la tradición fija e inmutable, una figura de la tradición que es magma de identidades esencializadas, ni fuente de la que brotan las respuestas a todas las preguntas que se hace una cultura. Es, en cambio, la tradición o la figura de la tradición como elemento articulador de un relato histórico del presente. Muy bien. Al entrar en la biografía de González, que es una parte importante de la presentación, que luce aburrida, hay mucho dato. Y en esos datos hay mucho indicio que habla de que, bueno, Joaquín B. González, hijo del patriciado de Riojano, diputado a los 25 años también, o a los 23, con cláusula de excepción, casado con una familia importante de Córdoba, miembro de la masonería, sobrino de uno de los fundadores de la prensa, que llega a Buenos Aires. Y bueno, eso es lo que permite que publique en el 88 en Buenos Aires la tradición nacional, a los 25 años. O sea, una carrera en la que se cruza clase, formación, cultura, territorio. Y también lanza para el siglo XX una serie de flechazos que en la obra, cito solo tres gigantes, por la repercusión que tuvieron. En las obras de Rojas, Lugones y Galvez está el programa intelectual de González. Y los tres fueron no solo seguidores, sino en algunos casos empleados de la obra o el plan cultural de González. Lugones se metió con las misiones jesuíticas por encargo de González. En la restauración nacionalista, Rojas cita a Sarmiento a través de González. Y el día siguiente, la muerte de González, ya Rojas está haciéndole un homenaje en el departamento de letras de la UBA. Y todo el plan de organización de la edición de las obras completas la saca Rojas como un testamento de González. Galvez también menciona largamente el tema. Todos ellos son del interior. Y cosa que no es casual, porque toda su escritura tiene el desplazamiento territorial. Y también tiene el antimetequismo, o sea, el miedo a la inmigración, que aparece en distintos momentos y que en González no está expresado así, pero es una respuesta al aluvión inmigratorio, como dijo recién Nicolás, porque del 85 al 90 la inmigración o el ingreso de inmigrantes se acelera notablemente y se organizan las escuelas de comunidad y se organizan los discursos autonomistas. Y en la elite hay varios que prefiguran lo que va a ser el discurso de la ley de residencia. Ceballos y otros, y González toma otro camino, que es el de integrar a la inmigración a través de la educación. Bueno, yo sugiero lectura de presentación y libro y corto acá para que podamos escucharlo a Emilio con temas de contemporaneidad absoluta. Lo nuestro también todo el tiempo dialoga con el presente. Este es un conservadurismo letrado. Termino acá.